Y estamos ahí recuperándonos, pero de a poco, con el chico, con Erika todavía con el yeso. Y así, esperando a ver si nos hacen algo allá en el terreno. ¿Cómo están? ¿Los chicos se están recuperando bien? ¿Cómo están de salud? Y de salud también, ya empezaron a ir a la escuela, pero también. Pero así cuando se descompone el tiempo, se viene alguna tormenta, ahí es el tema. No, se empiezan todos, piensan lo mismo, que va a ocurrir lo mismo, pero uno tiene que estar ahí. ¿Tienen algún tipo de contención? Y eso es lo que yo había pedido hoy, por el tema que no están abandonando, el tema del psicólogo y ese no vino más. ¿Era un psicólogo que había puesto un asistente? ¿Cómo fue? Claro, fue un asistente y después nos dijo que nos tocaba una de acá, de este sector. Pero no lo conocimos tampoco, no apareció nunca. ¿Y sus hijos necesitan por ahí un psicólogo? Yo creo que sí, necesitan con las cosas que vivimos ahí debajo del escombro y después de la tormenta y eso. No es fácil, entonces para que vayan recuperándose de a poco. ¿Y su situación cuál es? Y también, no, yo lo que más quiero es que me, yo quiero que me hagan un suicidio, el tema es que no me alcanza la plata, que yo estoy trabajando, pero no me alcanza. Porque yo estoy pagando las cosas que yo perdí. Y las cosas que, que las donaciones que me hicieron la gente, no las recibí tampoco. Me usaron mi nombre, esa gente que pusieron muchas donaciones y no las recibí. ¿Y usted qué es lo que precisaría con más urgencias? No, yo en urgencia, yo le lo, que ahora tenemos una heladera que no funciona, nos mantiene nada más, viste. Porque, viste, ya se está pasando, va a pasar el calor, pero bueno, pero una heladera más que nada, viste. Pero no sé, yo estaba pagando mis cosas, viste, tenía todas las cosas nuevas ahí abajo, quedaron todas abajo los escombros. ¿Dónde lo pueden encontrar a usted? Y acá, en Pabla Costa, el 2233. ¿Algún teléfono? Y el mío, 154-197-684. Después de vivir una situación tan traumática, ¿cómo está la familia? Usted, bueno, perdió una nenita también en este derrumbe. Sí, no es fácil, viste, porque uno está trabajando, bueno, más o menos, y después cuando juntamos todos, estamos juntos, y hay una persona, uno que no está faltando, viste, y un vacío que no lo cubre con nada, viste. Y es difícil, viste, y como te digo, cuando viene una tormenta, pasa algún, un viento fuerte, hay que tener que estar con los chicos, viste.